Hoy voy a hablarte de una técnica imprescindible de venta de pisos. La técnica del camaleón. Hay muchos perfiles de compradores de vivienda, pero hay dos perfiles que tienes que detectar a la primera. El comprador agresivo, que quiere cerrar el trato rápido, que quiere ver el piso rápido, que tiene una personalidad fuerte y que incluso quiere negociar rápido esa vivienda. Ese carácter expansivo hay que tratarlo de la misma manera. Hay que hacerle ver dos o tres cosas importantes. Estatus social. Generalmente es un tipo de persona que busca mucho el estatus social en la compra. Le es igual si hay farmacias, si hay colegios. Le es importante si la zona es de alto rango o no lo es. Es un comprador que le funciona muy bien la presión. Vamos, que tengo tres visitas detrás. La técnica de la escasez, que habla de marketing. Esa técnica es perfecta para ese tipo de personas. Hay un segundo tipo de perfil a vislumbrar rápidamente. El comprador reflexivo, el comprador tímido, el comprador que pregunta los gastos de comunidad, la contribución, el comprador que habla poco. Ese tipo de comprador es que nunca trates de cerrar la operación rápida. Te comprará él. No le hables de estatus, háblale de comercios, háblale de escuelas, háblale de farmacias, háblale del CAP. La compra por presión a este tipo de personas no funciona para nada. Al revés, rehuye completamente de eso. Nunca te va a comprar por presión. Te comprará en el momento que él quiera. Si es de aquí seis días, comprará al cabo de seis días. Y te llamará él. Es un tipo de comprador que tienes que hablar poco, preguntar mucho, usar poco las opiniones subjetivas de la vivienda. Y hablar de datos claros. Con estos dos perfiles tan acusados, si usas la técnica del camaleón, te va a ir mucho mejor. Para más consejos, sígueme.